Segundo Festival Panas y Parces en Bogotá, un pacto por la integración. Desde la Secretaría de Integración Social, el Instituto Distrital para la Participación y con el apoyo de USAID y GIZ, hacemos este festival que lo que busca es integrar a los nuevos bogotanos, a nuestra sociedad, a nuestros procesos económicos. De verdad es una gran oportunidad para la población, tanto venezolana como colombiana, para la integración, la inclusión, todo lo que tiene que ver con gastronomía, debido a los emprendimientos que hay. De verdad es una oportunidad muy grande participar en este festival. Y me parece que este evento está espectacular. Es necesario promover espacios de inclusión e integración entre todos. Es un proceso de fortalecimiento en donde los emprendimientos, las ideas creativas son apoyados por el IDEPAC para garantizar una verdadera inclusión socioeconómica de los nuevos bogotanos y nuevas bogotanas. Donde les estamos apoyando todo lo que tiene que ver con salud, educación, regularización, apoyo psicosocial, apoyo jurídico a toda nuestra comunidad y nuestra población. Me encantan estos espacios porque hay inclusión entre los colombianos y venezolanos y no los separan para nada. Hemos logrado atender más de 50.000 personas migrantes, refugiadas y retornadas en los diferentes servicios que ofrecemos en nuestra unidad operativa. Un pacto por la integración. Un pacto por la integración.